¿Cuál es el tema de los uruguayos que tienen con respecto al conflicto con Hamas? ¿Cuál es el tema de los uruguayos que tienen con respecto al conflicto? Y la pregunta es, ¿cómo ves el tema del medio ambiente, de las circunstancias, con respecto a cuánto influencia en cuanto a lo que es el ser humano como ADN y como una persona que, como todas las personas, pueden llegar a ser buenas o malas de acuerdo a ello, como forma de ver la temática para generar caminos posibles de futuros acercamientos y solución del problema? Yo creo, Jimmy, que es una pregunta filosófica profunda, y toda la filosofía moderna se debatió en esa pregunta, si acaso es la existencia la que determina la conciencia, como lo decían los materialistas, por ejemplo Marx, o si es la conciencia la que determina la existencia, como lo decían los idealistas, por ejemplo Hegel. Y para mí es un poco de las dos, ¿no?, en el terreno. O sea, sin duda que uno también tiene valores e ideas que plasman la realidad, y por otro lado, la realidad también hace a la forma que uno piensa, hace a la forma que uno vive, ¿no? No cabe la menor duda que la paz, aquí en el Medio Oriente, viene también por un lado yumpeteriano, que tiene que ver con la mejora de las condiciones de existencia de todos los jugadores, no me cabe la menor duda, y eso se puede ver, se puede ver en distintas estadísticas. Nosotros, o sea, lo que hemos hecho, te repito, yo también estoy en la reserva varios años más en el ejército israelí, en la emergencia, nosotros lo que hacemos todo el tiempo, Jimmy, es intentar de actuar para generar una proporcionalidad entre los derechos de los palestinos, de vivir con todos sus derechos, con plenos derechos, y los derechos de los israelíes de vivir también de forma segura. La verdad es que sí, puede haber casos como el de Bayar, no son casos tirados de los pelos, y Dios quiera que, no sé, los próximos 10 años, el mismo Bayar se vea influenciado por la innovación en Tel Aviv y por la intención de hacer cosas buenas por el mundo, en el mundo de la innovación israelí, y se transforma en un gran innovador Bayar en Ramallah, o donde viva Bayar, ¿no? Pero sí, sin duda que a veces la vida lleva a uno a ese tipo de lugares, y es muy difícil también juzgar al ser humano, ¿no? Cada uno tiene su baja cultural, sus cosas específicas. Y además, bueno, tú hablabas en el año 49, con respecto a hoy, todo lo que ha cambiado, y todo lo que ahora ustedes pueden contribuir a sus vecinos y también al mundo, que eso también tiene que ayudar a un proceso de acercamiento y de ver los problemas como problemas más universales y no problemas milenarios, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo, Jimmy, que hay como dos cosas acá, ¿no? Por un lado, el tema de... Yo te comentaba fuera de cámara que cuando llegué a Israel, el objetivo era hacer la paz, o sea, hacer la paz acá en Israel, iba a ir unos años antes había estado Rabi en las conferencias de paz, unos años antes que yo llegué acá a Israel, y venía así con los pelos largos y con las caravanas así, con esta onda, y cuando vos leés los primeros informes de la inteligencia cuando estás en el ejército, te das cuenta que no es tan simple. O sea, fíjate que en América Latina también nos es difícil hacer la paz dentro de nuestras sociedades, cuando el eje de ruptura es principalmente el eje socioeconómico, ¿sí? Hay gente con más poder socioeconómico, gente con menos poder socioeconómico. Aquí en el Medio Oriente tenés todo tipo de rupturas en la sociedad, todo tipo de clivajes, el clivaje étnico, distintos grupos de comunidades culturales, el clivaje religioso, el clivaje político, fuerzas más conservadoras y fuerzas más liberales, pero no es la diferencia entre el Frente Amplio y el Partido Blanco, sino que es de repente fuerzas más conservadoras que quieren devolver para atrás todo el pensamiento político moderno hasta la época antes de Santo Tomás de Aquino, y devolver para atrás todos los derechos de las mujeres, derechos que se han ganado distintos grupos sociales durante muchos, muchos años, frente a fuerzas más liberales que quieren ir más para adelante o quieren ser más modernos. Está también la competencia sobre recursos limitados, entonces también está la parte socioeconómica, sin lugar a dudas, pero hay como varios ejes de ruptura y es más complejo en ese sentido. Por otro lado, sin lugar a dudas, Israel ha tenido logros, logros que a veces son calificados de nivel mundial, en términos de defensa ya van a un bastante, en términos de industria espacial, uno de los ocho países que ha lanzado satélites al espacio, en términos de asociación de inmigrantes, Israel ha absorbido a unos 3.2 millones de inmigrantes en los últimos 100 años prácticamente, es el país de la OECD que tiene más inmigrantes de primera generación, como yo aquí en Israel, y de segunda generación ya tiene más del 50% junto con Australia. El propio renacimiento de la lengua hebrea, que es una lengua que estaba dentro de los libros de la liturgia, no más, religiosos, y hoy en día es una lengua que se utiliza para el comercio, y para la sociedad, y para todo, al fin y al cabo, para la política. El florecimiento del desierto que hablamos antes, todos los avances en la agricultura, en el agua, la ciencia y tecnología, la innovación que ha permeado a todo esto, la evolución económica ha sido grande, y la calidad de vida también que se ha desarrollado mucho acá, pero sobre todo las cosas, el tema este de la restauración del mundo, este concepto místico de la cava a la judía, de intentar de restaurar el mundo, de hacer algo mejor por el mundo en el que vivimos, Israel realmente ha creado estos espacios para mejorar el mundo, como por ejemplo el Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hace cursos de todo tipo de temas, de estos temas que contaba antes, hace todo tipo de cursos en todas partes del mundo, y miles de personas aprenden de esa experiencia, ¿no? Pero yo creo, Jimmy, un poquito para, no sé si, digamos, cerrar la idea de esta idea de alguna manera, que desde temprano acá los jóvenes en Israel son educados a asumir responsabilidades, no solamente por el bien de ellos mismos, sino también por el bien de la comunidad. Es como que tenés que devolverle algo a tu comunidad, y no solamente a tu comunidad, sino también al mundo, ¿no? El emprendedurismo social acá es bastante importante, es el país que tiene más voluntarios per cápita en la sociedad civil, y tenés de repente un startup, una empresa tecnológica emergente, como United Atzalá, que es el Uber de las ambulancias, que es una aplicación en tu celular, que en la medida que vos, acá, o sea, tenés un primer auxilio que necesites, tocás la aplicación y una red de voluntarios, que está geolocalizada, va y rápidamente te pueden llegar a salvar la vida a un paramédico que está cerca de donde vos estás. Eso hace que este Uber de las ambulancias, eso hace que el promedio de un primer auxilio en Israel demora 6-7 minutos, entre el promedio en América Latina, que son unos 40 minutos, eso está bueno. Sí, viste que en Uruguay tenemos la emergencia móvil, creo que fue uno de los primeros países del mundo en implementarlo, ya hace unos cuantos años, o unas décadas, no sé. Pero bueno, ustedes la están llevando a un nivel todavía más avanzado. Sí, hay una empresa también de un chico israelí que estuvo muchos años sirviendo en Uruguay, se llama Mijal Rubinstein, que también, él tiene una empresa Helpers, que está intentando mover este tema también. Pero tenés, por ejemplo, un emprendimiento como Save a Child Heart, que lo que hacen es intentar salvar a niños que tienen problemas del corazón y le hacen operaciones del corazón a niños africanos en Israel. O de repente un movimiento juvenil, tipo de Boy Scout, que se llama Knafaym y el Krembo, a las de Ricardito, no sé cómo traducirlo, el Ricardito, que tiene ahí un movimiento juvenil entre chicos que están discapacitados y chicos que están, o sea, chicos con capacidades regulares. De repente tenés, no sé, uno de estos emprendimientos de las personas que salen de las unidades de rescate y salvataje, del Comando de Defensa Civil de las Fuerzas de Defensa de Israel, que luego ya en su reserva lo que hacen es estar ahí y hacen un Israel de repente, que cuando hay un tsunami o un terremoto en alguna parte del mundo, ellos van e intentan salvar a la mayor cantidad de gente, hacen un hospital de campo, tienen la experiencia y lo hacen. Esta experiencia viene también de muchas de las delegaciones oficiales que ha sacado Israel para salvar vidas en todas partes del mundo. En México y en Liban en el año 84, en Armenia en el año 88, en Kenia en el 98, 2002 y 2006, en Argentina con el atentado en la AMIA en el 94, en Turquía y Grecia en el 99, en India en el 2001 y en el 2008, Egipto en el 2004, Haití en el 2010, Colombia en el mismo año, Japón en el 2011, Bulgaria en el 2012, en el 2016 fue Filipinas, Nepal, Ecuador, 2018 México. O sea, tenés ahí también, digamos, todo tipo, digamos, otra organización llamada Yedidim, amigos, que hace lo mismo que la de la de los primeros auxilios, pero para primeros auxilios en la carretera. 25.000, una red de 25.000 voluntarios para ayudar a gente en la carretera en cualquier momento que necesita y yo creo que en ese sentido Israel es una de las economías más emprendedoras del mundo porque quiere hacer este Tikkun Olam, o sea, quiere como de alguna manera mejorar el mundo. Y no sé si lo conversamos todavía o no, pero creo que, o sea, el motor de la innovación en Israel en las próximas décadas va a tener que ver con esta idea de desarrollar valores, de disminuir las diferencias sociales, de no dejar a nadie rezagado, y el coronavirus es una conciencia universal. Exactamente, totalmente, esa conciencia universal que en realidad yo creo que los profetas de Israel cuando hablan de eso en la Biblia hablan exactamente de esa conciencia universal, o sea, y creo que Israel, el Israel moderno en el ideal al menos y en algunos elementos de la sociedad en este momento es como que quiere que ir hacia ese lugar, hacia ese lugar, digamos, de entender que solamente juntos podemos enfrentarnos a los desafíos globales, hay una etiqueta que se le pone a Israel que es la Startup Nation, ¿no? O sea, la nación de los emprendimientos tecnológicos emergentes, Startups, hay unas 7700 acá, yo creo que en la próxima década a la otra, Israel va hacia ese lugar de la Value Nation, de la Propósito Nation, de la nación de propósito, de la nación de la nación del Tikkun Olam, de la nación de mejorar el mundo, no para, repito, el mundo, o sea, no para la gente acá que estamos acá por la vuelta, los judíos que están por acá, sino realmente para el bien de todos. Es más fácil de visualizar hoy en día, por los problemas globales que tenemos, con la digitalización, por el cambio climático, lo que nos está pasando con la pandemia, con el hecho de que salimos al espacio y podemos ver la Tierra desde otro punto de vista, como un puntito en el universo. Totalmente, Jimmy, o sea, esos puntos que tocamos antes, el cambio climático, el terror global, la economía global, las migraciones de refugiados que buscan un mejor sitio para vivir para sus hijos, estas epidemias, sin lugar a dudas que son temas globales que no nos desafían a nosotros, o sea, no se relacionan con nosotros desde nuestra nacionalidad o de nuestro género, nuestra identidad, sino desde nosotros como oportunidad. Sí, seres humanos que cruzan todos los límites geográficos. La verdad que este emprendimiento que desarrollamos junto con mi socio Gabriel Chocron, se llama Conexión Israel, además de Aurora, estamos muy metidos en Conexión Israel, surge con ese propósito, o sea, con el propósito de conectar entre Israel y América Latina para promover un futuro mejor para la gente y para compartir de forma recíproca las lecciones aprendidas y ver de qué manera, digamos, se puede mejorar cada uno de los casos, ¿no? Es difícil tropicalizar, no es fácil tropicalizar las cosas, pero sí, hay mucho más para compartir y sin duda que la principal, la principal, digamos, victoria que podemos llegar a tener, o sea, o lo principal que nos puede llevar a la victoria frente al coronavirus es más y más y más cooperación internacional y la principal derrota que podemos tener frente al coronavirus, yo que lo digo un poquito en términos de guerra, es el hecho de que seamos más y más competitivos unos con otros hasta tal punto que, no sé, no hayan de repente insumos médicos para algunos países que no tienen las posibilidades económicas de comprarlos. Claro. Contame un poco más sobre Israel que nos cuesta, o muchas, tenemos una visión muy parcial que tiene que ver con la población árabe israelí, que es un porcentaje de cuánto hoy en día. La población árabe israelí es el 21% de la población, de ellos el 97% son musulmanes y el 3% son árabes cristianos de distintas denominaciones. Después tenés otro 5%, como te comentaba antes, que son otras minorías étricas y un 74% de judíos. ¿Y algunos se hacen en el ejército también? Hay árabes israelíes que hacen en el ejército, para ellos no es obligatorio porque según la ley de servicio nacional, digamos, que es del año 1949, no se quería que los árabes tengan que pelear con gente de su propia lengua, digamos, de la lengua árabe, hay muchos tipos de árabes aquí en la zona, de distintas también comunidades culturales, el de árabe es una lengua, pero tenés muchos árabes israelíes casi en el ejército, familias, y también muchos chicos con los que estuve también árabes en el ejército que cuando llegan a sus casas son bien vistos, otros que son mal vistos, son bien vistos, sus amigos árabes, sus pares árabes también los ven y dicen, mira, qué bueno que le hice el ejército, etcétera, etcétera, hay familias que durante muchos años han hecho el ejército, ahí también aprenden, captan, digamos, o tienen, digamos, una profesión, de hecho, todos los que son los rastreadores, tenés toda una compañía de rastreadores, son todos árabes, beduinos, musulmanes, más que nada del sur y del norte del país, que lo que hacen es rastrear huellas, son los primeros que van a la escena en el caso que hay una entrada a Israel, etcétera, tenés sí todo tipo también de árabes que van al ejército. Yo escuché una vez que una de las fortalezas de la Startup Nation es porque es obligatorio el ejército, entonces te genera una disciplina que después lo podés utilizar para poder emprender. Sí, yo creo que como distintos tipos, o sea, distintos elementos que hacen a la Startup Nation y el ejército sería uno de ellos, la familia sin lugar a dudas, acá tenemos 3.1 hijos por pareja, es el país que tiene más hijos por pareja en el mundo occidental y es en cierto sentido también un poco base de la sociedad, más allá de si es una familia tradicional o todo tipo, digamos, de familias, como se conforman las familias. La superposición a la diversidad que hablábamos antes, un punto muy, muy importante, hacíamos el ejemplo de Jacobo en la Biblia y tiene mucho que ver también con el Israel moderno. la juzpá, esta sinvergüenza, todo sadía de que si no te metés por la puerta te metés por la ventana, es importante también en Israel, la educación, el hecho de que la educación ha estado en la cima de las prioridades del pueblo judío durante décadas, años, centenas de años, miles de años, el pueblo judío de alguna manera como que ha santificado de la educación, diría yo, y la educación, pero no solamente teórica, sino también práctica. Para el israelí lo más importante es ser como un ejecutor, en Brasil es un bitzuist, una persona, digamos, ejecutiva o expeditiva. Y el ejército lo que te permite es llevar las cosas de un plano de la teoría a la práctica. Una persona que sabe tomar la iniciativa, una persona que tiene un contingente joven, 18, 19, 20 años, que está tomando situaciones en situaciones de incertidumbre, que está trabajando en un hábitat altamente tecnológico y que está liderando un grupo de personas un contingente gritando a Haray, a Haray es detrás mío, ¿no? Siempre el jefe del contingente es el que va adelante. Por otro lado está el tema este del Tashkir que te comentaba antes, esta investigación que te permite todo el tiempo mirarte a vos mismo, al espejo, y siempre y cuando digas la verdad seguir avanzando en las lecciones aprendidas y sin lugar a dudas que está en este sentido de la misión, ¿verdad? O sea, hay un tema de tu misión, si bien ganás dos pesos con 50 o ganás poca plata, tenés la misión, digamos, de hacer algo grande, de hacer algo significativo para los soldados, para que son tus hermanos, para tu ejército, para tu país, para tu gente, para el mundo a veces. así que eso es un poquito, esos elementos sin duda que son elementos que... Y en los últimos años ustedes lograron con varios países árabes muchos acuerdos y transferencias tecnológicas. con el mundo árabe, con el mundo árabe, en los últimos diez años, yo diría quizás ocho años, con las primaveras árabes, las más llamadas primaveras árabes que empiezan en el año 2011, 2012, en el momento que comienzan, básicamente lo que sucede es que algunos países árabes comienzan a sufrir terror adentro de su propio país. Países como Arabia Saudita, como Egipto, un atentado en Egipto, 303 muertos, una iglesia copta en la península de Sinaí, hace ya prácticamente un año, creo. En... Perdón, no en Siria, sino que en Egipto, en Jordania, en los Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, en el momento que ellos comienzan a sufrir el terror internamente, lo que sucede es que este... lo que sucede es que al sufrir ese terror tienen que buscar tecnologías para luchar contra ese terror. Se dan la vuelta, se fijan, dicen, ¿quién es el que tiene más experiencia en esto acá en la zona? Israel, que lo viene haciendo, ha sido la primera línea de la lucha contra el terror, me contaba Jimmy afuera de cámaras que estudié también en el atentado terrorista desde Barcelona, sabés lo que es vivir eso. Básicamente, viene a Israel, comienza a comprar tecnologías para luchar contra el terror interno que tienen de facciones sunitas, musulmanas, yihadistas, alafistas, más extremas todavía, más extremas que el gobierno. Y en el momento que llegan acá a Israel, Israel lo que hace es ofrecerle otro tipo de tecnologías. Puede ser la tecnología para desalinizar el agua, pueden ser tecnologías para reciclar aguas cloacales, pueden ser tecnologías de riego por goteo, todo tipo de tecnología que le va a ayudar mucho a esos países, y tanto por el tema del antiterrorismo como por el tema de estos acuerdos tecnológicos, es que Israel deja de ser visto como un perjuicio en la zona para ser visto como una especie de beneficio en la zona. ¿Sí? Y además... ¿Cuánto le va a... Toda esa colaboración, ¿cuánto le hacen pública la minoría es pública? La minoría es pública, o sea, no... Una vez fui a... La primera vez que fui al Líbano, yo te contaba que fui jefe del enlace con Naciones Unidas, en el límite con Líbano, la primera vez que fui al Líbano, teníamos conversaciones con el ejército libanés, directamente con los generales libaneses, se llama la conversación o la reunión trilateral, y en el medio está allí digamos Naciones Unidas, ¿no? Estamos conversando con los generales libaneses, Naciones Unidas escuchando y yo la primera vez que vamos termino de conversar con los generales libaneses y digo, mirá, o sea, de facto estamos, de IUR estamos en guerra con los libaneses, de facto no, pero termina la primera sesión y me acerco al jefe del ejército libanés, le extiendo mi mano como para decirle de general soy el mayor Kaplan, es mi nombre, o sea, era mayor en ese momento, Kaplan es mi apellido, estamos aquí para intentar de mejorar las relaciones y disminuir la tensión en el límite entre Israel y Líbano, estoy a su disposición, cuando le lanzo así la mano, estaban el resto de los generales libaneses mirando y el tipo me deja la mano colgando, ¿sí? egipcio contra el judoque israelí en las olimpiadas, me deja la mano colgando, ¿está? me deja la mano colgando y después como que van todos al segundo piso y ahí sin periodistas sin nada, la gente, igual hay cierta distancia allí, pero yo me acerco al baño, me voy a acercar digamos al baño ahí abajo y no quedaba más nadie abajo en este piso de abajo, digamos, y veo antes de abrir el pestillo a la puerta del baño veo que este general se me acerca y me extiende la mano y yo obviamente que le extiendo la mano o la general me dice Major Kaplan, Mayor Kaplan usted me puede dar la mano y puede venir a tomar un café conmigo también cuando quiera realmente no podía pero ¿cómo va a dar la mano adelante mis colegas? ¿usted qué quiere? ¿que me maten? o sea, esa es la gran lección aprendida del Medio Oriente que con Israel hablan por distintos canales muchos en distintas épocas depende de cada caso pero todo por debajo de la mesa ¿verdad? porque los enemigos de mis enemigos son mis amigos y nadie quiere o sea y los amigos de mis enemigos son mis enemigos pues nadie quiere ver a Israel que lo vean así mismo como que es amigo de Israel o que está conversando con Israel las conversaciones están todo el tiempo es un punto más también está el tema de Irán acá países como Arabia Saudita tienen un desafío conjunto junto con Israel que es Irán así que no solamente por las cosas positivas como la lucha antiterrorista y la tecnología sino también por el hecho de que hay enemigos enemigos comunes como es el caso de Irán y en ese sentido también acerca más Israel a la región esperando que se normalicen las relaciones pero cómo cuesta romper los temas culturales tan arraigados qué va a pensar la gente dentro de mi grupo y cuánto pesa eso dentro del grupo puede ser la mejor persona la persona más solidaria y saliendo del grupo entrando otro grupo que uno cree que es conflictivo eso es algo completamente diferente totalmente porque las identidades acá están en contraposición muchas veces fijando un país como Siria Siria es un país que tiene una gran heterogeneidad demográfica ahora vos podés ser sirio por un lado pero por otro lado podés ser musulmán y podés ser chiita y podés vivir en cierta zona de Siria de repente entonces aquí lo que terminó primando en estas primaveras árabes fue la identidad tradicional es decir por ejemplo un sirio un musulmán chiita un chiita y los chiitas lucharon mucho contra los sunitas en Siria ¿verdad? o sea durante la guerra civil siria que se está terminando ya se terminó quizás pero ya se terminó la guerra civil siria pero hasta el año 2017 18 estaban ahí principio del 19 diría yo ahora lo más importante entonces es que vos sos un chiita y no que sos un sirio por eso lo que pasó en las primeras árabes es que las identidades tradicionales demostraron tener mucho más poder de supervivencia es que las identidades modernas el ser yo perteneciente a una nación interesante de repente y ahí es una cosa rarísima imaginate que en Uruguay de repente el hecho de que sos uruguayo y católico apostólico romano son dos cosas que están en contraposición una cosa rarísima esto tiene que ver también con los clivajes con las rupturas que hay dentro de las sociedades obviamente que en América Latina no nos sucede eso y acá sucede mucho en las sociedades árabes sí, por eso cuesta muchas veces entender todo lo que pasa allí sí, sí es un mundo entero esto sí, sí, sí pero bueno ¿cuánto te costó aprender todo eso? es decir cuando te fuiste de Uruguay la verdad que más quedaba en el ejército sí, el ejército fue como el lugar así donde uno más aprende pero hice también la maestría en diplomacia y seguridad en la Universidad de Tel Aviv el primer título lo hice en Economía Filosofía y Ciencias Políticas en la Universidad de Jerusalén y sí fui conociendo y ibas conociendo así es como que tengo dos dos identidades ahí este bueno pero qué bueno el camino que tomaste es que es un camino justamente de apostar por la universalidad de los principales valores del ser humano ¿no? y poder con ellos ¿no? obviamente yo creo que el judaísmo si uno lo entiende correctamente y si uno va a la Biblia y lee y lo lee profundamente definitivamente habla de eso o sea el judaísmo es un humanismo de los humanismos más desarrollados que yo escuché que yo vi que yo personalmente vi en mi vida ¿verdad? o sea y me tocó también filosofía existencialismo y leer a todos como dos judíos nosotros llegamos al mismo punto por caminos diferentes en cuanto a los valores universales sin duda pero bueno a veces también si bien son dignas todas las familias de la humanidad ser una sola familia bueno hay cosas ¿no? que no aquí no le pasan las mejores familias exacto bueno fue un gran placer hablar contigo Ronnie me gustas te agradezco muchísimo la verdad que compartir tu experiencia como uruguayo que haya estado sus buenos años en una cultura tan diferente a la que vivimos acá en Uruguay pero tan importante para el progreso de la humanidad es algo que nos aporta muchísimo un gusto un gusto y de verdad y de verdad que estamos a disposición por el intermedio tuyo que te conoce mucha gente y este también para recibirlos acá en Israel y para mostrarles todo esto gracias para terminar gobierno a todos para terminar quiero que me comentes que tienes atrás tuyo que me llama la atención acá esto es un gaucho judío este probablemente es de la zona argentina en la época me voy un poquito a la cámara para que se vea bien a ver ahí se ve mejor en la otra dirección ahí sí este en la época en la época o sea a principios del siglo XIX el fin del siglo XIX a principios del siglo XX había una gran pregunta este porque se llevó hasta a inventar una palabra en Rusia llamada Pobrom que era un ataque a las comunidades judías que estaban allí ¿no? este entonces se necesitaba como un refugio un lugar digamos porque había muchos ataques que sufrían mucha violencia para las minorías judías y una de las personas llamada el Barón Irsh que era una persona de muchísimo muchísimo dinero este lo llevó a dijo bueno el lugar para estar es Argentina seguramente porque la tierra de Israel era una tierra completamente desolada y triste como decía nadie le ponía un peso a este lugar y muchos de ellos llegaron a Argentina a lugares como Moisésville Moisésville y otros lugares y ahí están los famosos gauchos judíos ¿no? esto es un maravilloso una persona que venía seguramente a Europa y acá tomando mate en Argentina o en Uruguay quizás en Uruguay un poquito menos pero este pero bueno muy bien muchas gracias Ronnie un gustazo señores Jimmy un gustazo obviamente abrazo grande vamos a la habla hasta pronto hasta pronto chau